Muchas gracias, señor presidente. La verdad que también celebro la construcción, o el inicio de la construcción del puente sobre el arroyo Tirica. Nosotros creo que hace dos o tres años habíamos presentado una comunicación para la reparación de este puente, una comunicación que todavía no fue aprobada, pero bueno, lo importante es que se va a hacer el puente. Así que me alegro y quiero celebrar que por fin llegue a la solución. Gracias. Gracias.